Ya tenemos aquí a nuestra fashionista Daniela Di Giacomo. Hablando de moda, que estuvo bien chévere. Esta vez la gente se vistió de colorcito, no todo el mundo estuvo de negro, pero se manifestaron de otra forma con todo el tema de las mujeres. ¿Y les parece si hablamos de mejor y peor? Ok, ¿con qué empezamos? Vamos a arrancar con Kristen Bell, que fue la presentadora de la noche. Tenía puesto este vestido Barry. Me encantó el color. Este vestido al principio dije, ay, qué aburrido, pero la falda era muy linda, el color me pareció muy novedoso, un escote, tenía un tenita del brillito. A mí me gustó, me gustan los vestidos que son así. Estos con los vinos, ¿no? Yo no sé, creo que es como Barry, como frambuesa. Sí, como frambuesa. Algo así. Y bueno, después se cambió también varias veces en el escenario, me pareció que estaba muy acorde. Y para las rubias este color le queda muy lindo. Otra que también me gustó fue Reese Witherspoon, que la tela del vestido parece papel de regalo navideño, pero el diseño del vestido, el color del vestido, le iba muy bien con su tono de piel, con su tono de ojos, los hombres los está mostrando. Ella no tiene el mejor cuerpo del mundo a nivel de curvas como yo, entonces ella se ponen las pelas que son un poco más apretaditas. Esta a mí no me gusta tanto, te digo la verdad. ¿No te gusta el vestido? No me gusta tanto. ¿No? ¿No? ¿No te gustó el color también? ¿A ti no te gustó? ¿A ti sí te gustó, Lily? Sí. Está bien. Simple. Bueno, esta si te va a gustar, Raúl, y se trata de Halle Berry, que trajo las curvas. Lo que ella se ponga o no se ponga me gusta. Esta mujer tiene un cuerpazo, pero fíjate que ella está siendo siempre sexy y no está mostrando demasiado. Lo que no me gusta como es peluca, ella la falda así, me parece que son así de falta, pero me gustó mucho el tono del vestido. Pero la mujer más sexy de Halle Berry para mí. Increíble, Raúl. Increíble. Aparte que se puso todas estas extensiones que me encanta cuando cambian un poco de look. Y bueno, para cerrar este grupo, está Lupita Nyong'o, que también ayer pregunté en Instagram quién había sido la favorita, y Lupita todo el mundo dijo que había sido su favorita. Luce linda, linda con ese vestido. Mira, Raúl, y tiene como un tul con una fluga, Lily, no, un cuerpazo. Se ve mejor ella que la modelo que desfiló este vestido en la pasarela. Pero bueno. ¡Guau, Lupita! ¡Ay, Lupita! A mí también me encanta. Pero bueno, vamos ahorita con alguien que yo no sé si sí o si no, porque el vestido me gusta, pero creo que está apretadita, y se trata Gina Rodríguez, que tenía puesto este vestido que es como un poco muy ajustada, fíjate que se ve angosta. Ay, no me gusta, me parece el vestido rodo rojo. Ay, no, el vestido a mí sí me gusta, pero a mí lo que no siento que le quede también. No, sí, parece que tiene puesto como un bikini arriba, ¿no? Porque le queda muy apretadito, y eso está de modo ahorita así, Raúl, y que sea como el top separado del resto del vestido. Pero ellos son elegantes. A mí no, esto tú... Bueno, te voy a decir, las tendencias de esta vez... Esto no me parece una cuestión elegante para nada. Te puede gustar por otra cosa, pero las alfombres no esperan algo. Bueno, las tendencias de este año eran bastante relajadas, cabellos sueltos, peinados como despeinados, pero bueno, esta definitivamente no me gustó, y se trata de Rita Moreno cuando dio el premio, a Morgan Freeman tenía puesto este vestido. Para mí esto es muy Halloween, tiene un volumen muy arriba, el collar, el volumen, la cosa... El collar no va con la parte de arriba. Es una señora, y ella puede hacer lo que quiere. Rita Moreno le da lo mismo, lo que tú y yo digamos. Exactamente, pero bueno, creo que es sobrecargado. Y estamos viendo ahorita a Nicole Kidman, que para mí se disfrazó de tronco, ¿ok? Ella fue medio amado al vestido de tronco. ¿En el tronco del árbol? Esta tela es magnífica. ¿Y por qué no está malo el tronco ese? No, Raúl, pero este color de vestido... Tú no puedes ir de color marrón a una alfombra roja, yo lo siento. Ella ganó el maquillaje bellísimo, el peinado espectacular, aparte que este vestido me parece que es como copiado el de Winnet Paltrow hace unos años, que era rosadito. Así que nada que... ¿Qué es? ¿Una flor que tiene mano derecha? Es como una rosa hecha con la misma tela. ¿El brown a ti no te gusta? Para alfombra roja no me gusta. No me parece que sea un color de vestido... ¿De cerca se ve precioso y se ve más copper? Sí. Ay, este sí me gusta. ¿Y esto es el pecto bismol? Porque siempre hay un pecto bismol aparentemente en todas las alfombres. ¿Pero qué está pasando con los pecto bismol, Dios mío? Kate Hudson vestida de Valentino, son corazoncitos, faralados. ¿Esto es Valentino? ¿Eso es Valentino, Raúl? ¿Pero qué le pasó a Valentino? La mamá está mejor vestida que la hija. Mira Goldie Hunt, qué bella con este vestido, Monique Lulier, así abstracto, corte abstracto al lado de la hija. La hija nada que ver. Tiene el cuello largo, renacentista. No me gusta nada. No, no, no. Y bueno, aparentemente todo el mundo se quería vestir de ceniceta también en esta alfombra porque había mucho azul bebé. Estamos viendo a dos chicas que participan en Orange is the New Black, dos latinas, por cierto, y también una cantante que decidieron ponerse también en el azul bebé. A este vestido que estamos viendo en pantalla no me gusta. Esta es la copia de Kate Hudson, pero más fea todavía. Este es el peor, Dios mío. Y había otra que sí, ese sí me gustaba. Este no está tan malo. Ese me gustaba. Ese está bonito, ese no está tan feo. Ese es la mejor versión de la ceniceta porque era estilo ceniceta. Lo más importante es cómo lo llevan. Es verdad. Y si tú te gusta, eso es lo que importa. Y esos vestidos de la venta es fácil de llevar. Eso es lo que importa. Pero bueno, como siempre, vayan al Bordelaflaca.com para más información acerca de los Saga Awards. Gracias, Daniela. ¿Y tus curvas? Yo la dejé en mi casa. No las traigo nunca. No, a ellos la robaron en sus curvas. Yo me la robaron en Venezuela. Hice un reporte de policía hace poco. Sí, no. ¿Dónde están mis curvas? Eso nadie la ha ido a reclamar. No, papi. Llegaron ahí. Nos vamos a comerciales. Regresamos. Ya volvemos. En solamente segundo con más el Bordelaflaca. ¡Gracias!